Por varias semanas consecutivas, vecinos de la colonia Hogar del Pescador han estado sufriendo de problemas con una alcantarilla ubicada en calle Isla Venados, la cual arroja aguas negras mismas que quedan instaladas en grandes charcos causando lama, lodo y suciedad, además de ser un foco de infección y nido de animales como zancudos, larvas y sapos. Los grandes charcos estancados afectan también a las calles Crestón de Mazatlán y Mar de Tortuga, misma que es una de las entradas principales de la colonia. Los vecinos aseguran que en múltiples ocasiones han presentado denuncias ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, además del ayuntamiento. Mismas que señalan han sido omisas, pues la atención al caso nunca ha sido brindada. Mencionaron que temen por su salud, pues las aguas comienzan a desprender nauseabundos olores causando mareos y dolores de cabeza. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Garelia Macedo.